Este aire acondicionado con calefacción a enfriar y a calentar son dos funciones en uno ¿Por qué yo compré dos funciones en uno? Hola que tal amigos bienvenidos a otro video más con PCH Latino Pues esta vez les voy a mostrar uno de mis productos que he comprado por Amazon Se trata de un aire acondicionado que también trae calefacción integrada Así que me compré dos en uno mi gente Me mandé a comprar cuatro pero solo actualmente tengo tres porque me viene otro en camino por Amazon Este calentón es de la marca Hisense en inglés o en español Hisense Así que mi gente sin mucho que decir les voy a mostrar como es esta calefacción Y por supuesto pues este aire acondicionado también Bueno amigos ya tengo destapado una caja Pues normalmente yo acostumbro a revisar el producto que todo esté bien Para que luego así no se me pase el tiempo y ya cuando me pasen los 30 días de garantía para devolución No salga afectado me entienden mi gente Porque esto de aplicarle garantía con el fabricante siempre se paga un poquito más Pero esto es otro punto y aparte mi gente Así que pues ahorita nada más que en lo que yo estoy destapando Para poder ver lo que trae adentro pues mi gente Esto normalmente se usa, se pone, va agregado o va colocado en las ventanas de las casas o de las viviendas Este puede ser en una vivienda normal, en una casa normal o puede ser también en una casa movible Ok aquí trae pues sus abrazaderos A la hora de instalar estos a la hora de instalarlo en una ventana pues este Quede cubierto como que nada pasó Pero también ahí por ahí les voy a mostrar la instalación Que como quizás no como lo vaya a hacer pero cuando ya esté hecho Porque esto lo estoy comprando para una casa movible que tengo en renta Una casa movible que tengo en renta Entonces este pues este apenas la compré y pues tengo unas personas ya viviendo allá Y pues este nada más este todavía estoy haciéndole unos ajustes como para esto Como como esto que estoy haciendo ahorita pues este es Mostrando este producto antes de pues irlo a instalar Y para que ustedes sepan verdad me entienden El precio y las funciones de este producto Como miren Acá está Ahí ya la tengo miren Ahí está pues trae su Sus tickets Vamos a quitar esto lo van a poner por acá Este viene con un control Un control remoto Pues aquí está Ahora voy a dar las especificaciones De este producto Ok Este aire acondicionado Con calefacción Trae para calentar y enfriar 350 pies cuadrado Es decir Como vamos a ver cuántos metros cuadrados sale Porque a veces yo tengo muchos seguidores de De Sudamérica Y por allá pues a veces no se utiliza los pies Sino que se utiliza la medida de metro Son 87.5 metros cuadrado Lo que alcanza Este aire acondicionado con calefacción A enfriar y a calentar Son dos funciones en uno Estos van siempre en las ventanas mi gente Por eso que cuando van a comprar Un aire acondicionado Asegúrense de que su ventana tiene Tiene mínimo Lo mínimo de ancho De ancho Por lo de alto no importa Lo de ancho 30 pulgadas Así que este Pues esto para que se tome la idea Es de 17.5 Por 18.5 En pulgadas Y pues acá traes Con su manual Pues esta Esta rejita Miren Que parece Concertina Ahí están Miren Los voy a acercar un poco más Solo que de este lado Me pega el sol Ahí está Viene con su corcentina Este normalmente Va aquí a los lados Para que Como que si fuese una corcentina Pero ya rápido Ahorita les voy a Les voy a estar O los estaré mostrando ahorita Pues una foto Donde 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 está ya instalado Pues también Eso es lo que trae mi gente Y eso es lo que es Las especificaciones Cualquier persona Que quiera tener esto Les recomiendo Que compren Este Pues Pues este Con calefacción Si viven En 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 una ciudad Donde hay frío Y calor Porque aquí Actualmente En el estado De Alabama Donde yo estoy Por el lado norte De Estados Unidos Aquí Hay dos Dos sistemas O dos Dos estados Del clima Está el verano Y el invierno El invierno Pues a veces Neva Cae hielo Hace mucho frío Y en el verano Pues así como hace frío Así también Hace el calor Créanme Mi gente Que a veces No se aguanta Tanto el calor Cuando uno está afuera Entonces Estas cositas Ayudan Tienen Su multifunción Ofrecen Frío Y caliente Mi gente También Pues algo Que también Se me estaba yendo Y por qué Creo que quizás Algunos Estaban esperando El precio Y el tipo De voltaje Que tiene Pues este Tiene No utiliza Dos veinte No utiliza Dos veinte Los que utilizan Dos veinte Son los que están Más grande Ya es como Que para una sala Un salón grande Y todo eso Este solo utiliza Ciento veinte No dos veinte Repito La capacidad Del voltaje De la energía Es ciento veinte No dos veinte Esto alrededor Este Esto digo yo Alrededor Miren gente Cómo me estoy confundiendo Ok Este Producto Me salió En Quinientos dólares Me mandé a comprar Cuatro Pues ya se imaginan Cuánto gasté En estos calentones Y Enfriador También al mismo tiempo Pues Me costaron Quinientos dólares Cada uno Y pues Vamos a ver Qué tanto Me funciona Qué tanto Me tarda Y pues Esto ha sido El inboxing Del día de hoy Mi gente Con PCH Latino Bueno Mis amigos Hasta aquí El video de hoy Espero les haya gustado Pues Normalmente No soy profesional En especificar Bien las cosas Espero me entiendan Son cosas Que yo actualmente Los hago improvisados No es que me preparo Simplemente Que tan de repente Se me ocurre Grabar y mostrar El producto La idea es Mostrar La idea La intención Es la que cuenta Si te gustó el video No olvides De dejar tu like Deja tu like Para que YouTube Recomiende más este video Y sigamos creciendo No te vayas Sin antes escuchar Este saludo Que me pidieron En YouTube Pues aquí me dicen Vamos a ver Mayerlin Chinchilla Dice En otro video Me haces el favor De mandar Un saludo A Viviana Larios Gracias Pases un feliz Cumpleaños Desde Guatemala Este comentario Me lo hicieron En un en vivo Que yo hice Bueno Mostrando Festejando Mi cumpleaños A lo humilde Y todo eso Pero con mucho cariño Y mucho respeto Se le envía el saludo A Viviana Larios Que nos ve En Guatemala Si en Guatemala Creo que es Si claro que si Viviana Larios Te envío un saludo Con mucho cariño Y mucho respeto Y te mando Muchas bendiciones Para tu vida También Así que Gracias por Por los que llegaron Al final nuevamente De este video Y no olvides irte Sin dejar tu like Y así que Nos estaremos reportando Con mucho más videos Próximamente PCH Latino De parte de su servidor Pablo Chávez Bendiciones Hasta luego Gracias por ver el video Y no olvides irte a la próxima Y no olvides irte a la próxima Y no olvides irte a la próxima Y no olvides irte a la próxima